¿O los de allá? ¿Cuáles te gustan más? Me gustan más. ¿Los blancos? Ok, vamos por estos. Vamos a ver si está lista la máquina para dar premio. Y el veredicto es... No está lista. ¡Oh! Querido gente, bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy estamos en la Plaza Son Mall en Guadalupe, Nuevo León y esta plaza está llenísima de máquinas. Hay Keymaster, Barber Cut, máquinas de peluche, máquinas de dulces, máquinas de pelotas. Hay una máquina de Keymaster pirata que se llama Mr. Key. E incluso acaban de poner una Muño Locos Extreme, o sea, una de las gigantes. Vamos a jugar todas esas máquinas y vamos a ver qué premio nos podemos llevar con $250 pesos. Vamos a empezar con la máquina de Muño Locos. Vamos a tratar de ganarnos ese perro. Recuerden, no podemos pasarnos de ese presupuesto. Tenemos que ir contando nuestros intentos para tener para las demás máquinas. ¿Empezamos por ese perrito? Sí. Bueno, la cosa esa que está de patas. ¿Una changa? ¿Y por qué no un chango? ¿O estás asumiendo el género por el color de su...? Es que no le veo nada allí. Uno adelante, uno adelante. ¿Uno adelante? No puedo más adelante. O sea, hacia ti. Ah. Ok, ahí va. Vamos a ver. Uy. Agarralo fuerte. Y... Sí parece que es un chango. Una changa, como quieras. Ok, vamos a intentarlo una vez más. Y si no, checamos en otra... Ah, mira. Ni siquiera vi la posibilidad de... ¿Por cuál? Vamos por este, ¿no? Ok. Chango, chango, chango. Que salga, que salga. Agarralo. Creo que ya, eh. No te sueltes. A la segunda, vato. Excelente primera máquina. Ya nos llevamos el primer premio con solamente 10 pesos. Nos queda bastante por gastar. Vamos a la siguiente máquina. La siguiente máquina que vamos a jugar es la máquina de Minigol. Esta máquina es de pelotas pequeñitas. Y la va a jugar Polo. Vamos a ver cómo le va. Por la de Italia, ¿no? Ve por la de Italia que está ahí al fondo. Más hacia atrás, dice Pablo. No, ya no se puede. No se puede, eh. Con razón. La de... La de... La de Portugal. La de Portugal, sí, sí, sí. Te quedan 6 segundos. No, sí, la de Portugal está bien. Creo que del fondo estabas bien. ¿A la derecha? ¿No? Ay, no. Creo que va a ser más difícil de lo que pensé. Ok, segundo intento, eh. La máquina de Minigol. Bueno, en la máquina que está a un lado. Creo que estás bien hacia el fondo. Nada más ponlo bien de frente. Si quieres, ponte acá, Pablo. ¿Está bien? Sí, creo que sí. Ok, venga. Pícale cuando esté ahí. ¿Ahí está? No te caigas a la segunda o a tu buena. Los dos premios salieron con dos oportunidades. Y... ¡Ea, ea, 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 ea! Pero pásala. Ya sé, yo estaba así que... Y nunca me la pasó. Pero bueno, dos máquinas han sido un éxito rotundo. O sea, han salido en dos oportunidades cada una. Aquí está la Muñuelo que es extreme, pero yo creo que vamos a esperar un poquito para esta. Aunque, ¿sabes qué? Ese peluche está bastante acomodado, ¿no? Creo que hay que jugarlo de una vez. Antes de que alguien lo desacomode. Listo. Vamos a ver qué tal nos va con este peluche rosa. Que es como un puerco, ¿no? Y agárralo fuerte. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí lo agarra. Vamos a darle un segundo intento. Y ya. Pablo dice que regresamos al rato, pero yo estoy seguro que me lo va a ganar en este intento. Entonces... Y Polo quiere otro balón, entonces vamos a ver. ¿Ahí? Quiero ir más por la parte de la cabeza y los brazos. Sí, aquí está bien. ¿Ahí está bien? Ok. Ok, va. Esta vez va a ser... No, ya lo tengo. Agarra, cierra. Pablo, te dije no. Pablo, te dije que viniéramos después. No, pero de todos modos yo creo que sí deberíamos regresar después por este. Vamos a la Keymaster pirata. Ok, ahora vamos a jugar la máquina de Mr. Key. Prácticamente a una Keymaster simplemente le pusieron aquí el banner algo distinto, pero bueno. Vamos a jugar las tres líneas, vamos a checarlas. Primero vamos por eso de Pumas. Vamos a ver si está... ¿Qué es? Es una cartera. Es una cartera de Pumas. A ver, no le voy a Pumas, pero vamos a ver si está lista. Hola, estoy frío. Estoy frío, hace mucho que no jugué a Keymaster. Pero, ¿está lista? No, sí. Vamos a checar otra línea. Pablo es fan de Jurassic World, así que vamos a ver si le podemos ganar un camioncito. Una camionetita. No. No, esta sí no está lista. La cartera ahorita la voy a checar otra vez porque no me quedó claro. Y de arriba que me llevo las figuras de Joker, ok. Vamos por las figuras de Suicide Squad. Y... No, no está listo. Ok. Bueno, ya nada más me queda revisar nuevamente la cartera de Pumas porque no me quedó claro. Pegué abajo. Y si quieren saber cómo ganar Keymaster, tenemos un tutorial para que sepan cómo ganar. Y la cartera de Pumas es el único que me da indicios de que puede que sí esté. Vamos a ver. Sí está. Sí está. Bueno, nos vamos a ganar una cartera de Pumas. No le voy a Pumas. Pero... Que se lo lleve Paco. ¿Tú conoces a alguien que le vaya a Pumas? Sí. ¿Tú sí? Ah, bueno, ya tenemos a quién regalárselo. Vamos por esa cartera de Pumas. Me ha faltado poquito, pero casi nada. Casi nada. Eso es lo que pasa cuando dejas de jugar Keymaster. Creo que ya. ¡Ay, vato, lo pellizcó! ¡Por nada! Esa cartera va a salir porque va a salir. ¡Ay, otra vez! Pero me faltó un chorro. Me falta poquito, vato, pero me falta nada. Ahí está. Por fin, vato. Ya tenía que ganármela. Ok. Cartera Pumas ya llevamos... Ya llevamos tres premios en tres máquinas. Vamos a abrirla nada más para verla así rápido. Pues la neta, no está mal, ¿eh? Está bastante decente. Lo único es que no le voy a Pumas. Pero bueno, vamos a regalarse a alguien que le vaya a Pumas. Entonces, vamos a la siguiente máquina. Ok, vamos a jugar ahora la máquina de dulces. Vamos a ver si nos podemos llevar esos chips de ahí. Y abajo hay unas... ¿Qué son esos de abajo? Hay unos M&M's. Pero no, a los M&M's todavía le falta. Bueno, vamos a jugar el primer intento. Aquí estás. Dime nada más ahí, acuérdate que hace driftea para atrás. ¿Ahí? ¿Más? Ok, ¿ahí? ¿Listo? Sí, venga, venga, venga. Chécate esto. Chécate cómo en un intento nos vamos a llevar los chips. Venga. Chips. Lo más que caiga... Ahí está, ahí está, venga. Nice. Y luego... Y todavía nos queda un intento más. ¿Ahí? Ok. Venga. ¡Ay, Dios! Se está agarrando con su vida, ¿no? ¿Cómo no se cayó, atos? Venga, venga, venga. Se cae ahí en el picaro y la cucarola. Venga, venga, venga. Y... Son unos chips. Un bubulubo. Una paleta. Y ya. Eso nos costó 10 pesos. Creo que no está tan mal. Muy bien, vamos a la siguiente máquina. La siguiente máquina va a ser la Barber Cut Light. Y la Keymaster, de verdad. Muy bien, vamos a jugar Keymaster. Ahora sí, la que dice Keymaster en la parte de arriba. Y, bueno, vamos a checar nuevamente las tres líneas. Vamos a empezar... Por los audífonos. ¿Esto es Select? O los de allá. ¿Cuáles te gustan más? Me gustan más. ¿Los blancos? Ok. Vamos por estos. Vamos a ver si está lista la máquina para dar premio. Y... El veredicto es... No está lista. ¡Oh! Pensé que no... Va con las primeras. No manches. Pensé... Pensé que iba pegada arriba. Ok, pensé que no estaba lista y me lo gané en un intento. ¿Calamos las demás líneas? No. Ok. ¿El de Britney V? Britney V. No, hombre, está toda la... La caja está toda... Vamos mejor por el premio de Carlos, ¿no? A ver... Bueno, sí, vamos directo por el S9, ¿no? Vamos por el S9, a ver si sí lo podemos ganar. ¿Damos un S9? No. De hecho... De hecho, esta se quedó pegada aquí. O sea, la solté. Mira. ¿Viste? ¡Ah! Se queda pegada el botón. Vamos a checar la Barber Cut. Aquí hay una Action Camera, una cámara tipo GoPro. Hay unos audífonos... Audífonos no, porque ya no llanémoslo. Y otros audífonos. Creo que me pasé una nadita, pero vamos a ver. Ah, creo que me esquipió. Hay que alinearlo perfecto. Vamos a ver si sí... Perfecto. Está muy bien alineado, pero ahora... Hacia atrás te voy a quitar, porque no está... Ah, súper esquipiado. Me quedó un intento. Ah, me quedó un intento, bueno. Bueno, esa línea no está. Voy por el de Sterem, sí. Estoy bien alineado. Y ahora, hacia el fondo. Me faltó poquito, pero... Sí, no, no me esquipió. Pero porque me quedé atrás. La checo, nada. Nada, yo creo que no vale la pena. Son unos audífonos de Sterem. Vamos a la Muño Locus Extreme. Vamos a ver si esta también la podemos vencer. Ya regresamos al extreme. Ya está muerto nuestro cerdito que estaba aquí. Ya lo mandaron ahí de que está en zona muy muerta. Así que vamos a ir por esa rana verde. No sé qué sea. Vamos a darle un intento más. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver ahí si nos lo veamos. Y... No, va a estar bien listo. ¡Oh! Se fue hasta abajo. A ver si agarro el papelito que está ahí tirado en el... No, me no hizo nada. Pues no pudimos ganar la Muño Locus Extreme. De hecho, consumió bastante de nuestro presupuesto. Pero si quisieran que viniéramos a jugar en esta máquina exclusivamente en un video, solamente para vencerla una, dos o tres veces, no sé. Este video tiene que llegar a la cantidad de... Ajá. A la cantidad de 12 mil likes. Si llegamos a 12 mil likes en este video, venimos a esta máquina y la tratamos de vencer. Pero bueno, vamos a terminar este video. Y así se termina este video. Nos pudimos llevar todos estos premios. Nos llevamos dulces, un peluche, unos audífonos, una cartera de pumas y también una pelota marca Void del número 2. Y bueno, sí vencimos bastantes máquinas, pero también hubo algunas que no pudimos vencer, como Barber Cut Light o la Muño Locus Extreme. Pero ya saben, si les gustaría ver un video en donde vengamos a tratar de vencer la máquina extreme, me lo van a decir con esos likes. Y si a ti te gustó este video, por favor dale like, comparte y comenta que otros juegos podemos incluir en la serie mía y en su mundo real y suscríbete al canal, sores. ¡Suscríbete al canal!